Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo una nueva recomendación para el fin. En esta ocasión hablando acerca de la deshumanización que sufren algunos pacientes cuando son atendidos por el sistema de salud, los médicos en hospitales y demás, particularmente hablando del cáncer, aunque por supuesto sabemos que esto sucede en muchas patologías. Esta es una película del 2001 llamada Agudeza o Amar la Vida, o en inglés Wit y actualmente está en HBO Max. Esta película es muy viejita, como pueden escuchar, es del 2001. Yo ni siquiera había entrado en la carrera de medicina, ni siquiera estaba cerca de entrar a la carrera de medicina, entonces hace mucho tiempo que salió esta película. Yo la había visto previamente en mi vida antes de de nuevo entrar incluso en la carrera, por ahí del 2006, 2007. En esa época buscaba igual mucho contenido relacionado con enfermedades y particularmente con el cáncer y me topé con ella. Cuando la vi por primera vez, no recuerdo de dónde la saqué o dónde la estaban pasando, me dejó muy impactado en el sentido de que mostraba específicamente cómo un paciente, en este caso con cáncer, con cáncer de ovario, es lo que padece la protagonista de esta película. Va deteriorándose tanto su calidad de vida como su estado físico y emocional y por supuesto va a deteriorarse incluso su percepción de ella misma al sufrir un proceso de deshumanización una vez que entra al hospital y que la están atendiendo. Cuando la vi originalmente tuvo un significado muy particular para mí, yo veía o lo que yo entendí fue específicamente que la enfermedad le estaba causando todos esos problemas. Ahora que la revisité, me pareció muy interesante que la veo completamente diferente. Es verdad, por supuesto, que lo que está sucediendo es que la enfermedad está quitándole muchas de las cosas, pero ahora viéndolo desde el otro lado, ahora yo como médico justo me doy cuenta de que la mitad, por lo menos la mitad de la deshumanización y de la mala calidad de vida y del sufrimiento que sufre o que atraviesa esta protagonista es justamente por el sistema de salud, el sistema de salud presentado en esta película particular. Me gusta pensar que las cosas han cambiado mucho el 2001 para acá, me gusta pensar que cada vez un sistema de salud es más, no solamente eficiente para tratar enfermedades, sino también más humano. Sin embargo, sé por supuesto que esto no siempre es una realidad y que hay médicos, y me ha tocado verlo como paciente y como médico, hay médicos que no son demasiado humanos y que tratan al paciente como un trámite o como un pedazo de investigación o como alguna otra cosa más allá o en lugar de verlo como un paciente. Ahora, ¿de qué trata brevemente esta película? Básicamente seguimos a Emma Thompson, por supuesto, actuando tan bien como lo ha hecho toda la vida y mereciendo todos los premios que le pueda dar la vida, que interpreta a Vivian Baring, que es nuestra protagonista. Y Vivian Baring es justamente una profesora de literatura inglesa, así oscura y misteriosa, de los 1700. Entonces está metida en un campo del conocimiento y del arte muy, muy particular. Y aparte es una persona súper, súper ruda y súper intensa con sus alumnos y con todos en términos generales, lo que la ha llevado a estar un poco aislada y estar muy, muy enfocada en su trabajo. Y todo esto continúa hasta que de pronto acude, empiezas a tener algunos malestares y acude con el doctor Harvey Kelikian, interpretado por Christopher Lloyd, en un papel muy serio, que es oncólogo y específicamente le diagnostican cáncer de ovario en estadio 4. Es decir, muy avanzado, muchas veces incluso más allá de cualquier posible terapia médica. Sin embargo, el doctor Kelikian, junto con su principal residente, que es el doctor Jason Posner, interpretado por Jonathan M. Woodward, empiezan a atenderla y le empiezan a dar un tratamiento experimental con una combinación de fármacos y son muy insistentes en que tiene que recibir una dosis elevada. Y desde aquí podemos empezar a ver cómo se va dividiendo y cómo va transformándose el personaje. ¿Por qué? La razón por la que quieren darle este tratamiento experimental es obtener información para su investigación y de ahí, en teoría, idealmente poder ayudar a otras personas con este tratamiento experimental que llaman en la película vinplatino. Seguramente sea una combinación de vincristina y cisplatino, que son medicamentos que se utilizan para ese tipo de tumores y tratamientos oncológicos y son extremadamente agresivos. Y en esa época ya se utilizaban, hasta la actualidad siguen utilizando. Y entonces ella, que también es una persona muy enfocada en los resultados, en la investigación, en el desarrollo de conocimiento, accede, accede. Ella no tiene una familia que le esté apoyando. Y entonces, esencialmente, el resto de la película es ver cómo va atravesando este punto y este cuidado de la salud. Voy a mencionar qué fue lo que me pareció y después voy a hablar al final un poquito de spoilers, porque creo que son importantes para darles mi opinión final de qué hace bien y qué hace mal esta película. En términos generales, esta segunda vez que la vi, a pesar de que la vi completamente diferente, con unos ojos nuevos, ahora habiendo estado del otro lado como médico y pudiendo ver cómo tendríamos que hacer el cuidado de los pacientes, especialmente estos pacientes, muchas veces, no quiero decir que todos los pacientes con estadio 4 de cáncer de varios son terminales, pero que muchos de estos pacientes son terminales y básicamente lo que tenemos que hacer es apoyarlos para que tengan una partida más tranquila y más feliz. Pero incluso cuando no son pacientes terminales, que no es una de las principales funciones es acompañar a estas personas y hacerlas sentir nuestra humanidad. Entonces, viendo que esa es una de nuestras rutinas o una de nuestras prioridades más importantes con los pacientes o debería hacerlo, me parece que esta película es una exploración muy interesante de qué pasa cuando no lo hacemos, porque todos los médicos en esta película son un desastre, una calamidad, algo horrible. Entonces, y por supuesto, sé que está diseñado de esa manera. De nuevo, me gusta pensar que la realidad no es así o por lo menos no en todos lados es así, pero que por supuesto existe este tema. Entonces, creo que todos los médicos deberían ver esta película justo para ver esta deshumanización que más allá de la enfermedad, que de por sí es deshumanizante o que pone en riesgo la humanidad de una persona, de pronto el tratamiento y el sistema de salud y los médicos y enfermería y demás son los que acaban completamente deshumanizando a los pacientes y tratándolos simplemente como su trabajo, simplemente como un pendiente, etcétera, etcétera. Creo que es muy, muy bueno en ese sentido y creo, por supuesto, que lleva a que entendamos lo importante que esta otra parte del trabajo de salud, no la parte de conocer absolutamente a la perfección la enfermedad, el tratamiento y demás, sino también conocer a nuestro paciente y siempre asegurarnos de poner primero su humanidad. Además de lo bien escrita que está, la música es muy, muy buena y las actuaciones también son excelentes. De hecho, estuvo varias personas nominadas en varios de los premios. Como mencionaba, Emma Thompson, absolutamente maravillosa en esta película. Christopher Lloyd tiene un papel más pequeñito, pero actúa bien y específicamente Audra McDonald, que interpreta Susie Monaghan, que es la enfermera, que justo le devuelve un poco, protege un poco más la humanidad de esta paciente Vivian Bering. Creo que hacen un fenómeno del trabajo. Finalmente, un poquito como, no quiero decir el antagonista, pero el doctor Jason Posner, interpretado de nuevo por Jonathan Woodward, lo hacen también bastante bien en este papel de médico enfocado únicamente en la parte científica, en la parte de investigación y que realmente ni siquiera es capaz de entender que un ser humano está acostado en esa cama y que está buscando recuperar o mantener la humanidad que le ha sido arrebatada. Entonces, creo que hace un muy, muy buen trabajo. Por supuesto, esta es una película muy triste y dura de ver. Entonces, también quedan advertidos, es completamente un drama. Tiene ahí uno o dos momentos graciosos, pero incluso los momentos graciosos son una tragedia. Entonces, solo para que sepan, esta es una película dramática, muy intensa y muy emocional gracias a todo esto. Finalmente, hablando de la música, la música fue hecha por Henrik Mikolaj y también hace un fenomenal trabajo. Me parece que a pesar de que es música tranquila, que no es tan, digamos, espléndida, visible y demás, siempre es como apagada, siempre es tranquila, pero me parece que le da una muy buena acompañamiento a lo que estamos viendo y a las actuaciones de los intérpretes. ¿Qué cosas no me gustaron tanto? Entiendo que dentro de la misma temática, hablan mucho de John Donne, que es un poeta inglés, que hablaba mucho acerca de la muerte, la salvación y cómo las personas tienen que enfrentarse a esa idea de que van a morir. Y Etioque está metido con la temática de la película. Sin embargo, de pronto me parece que lo hacen muy oscuro, como que no lo hacen tan explícito y eso puede llegar a causar que algunas escenas en particular, de nuevo, como un acompañante, como otra capa dentro de la película, me parece bastante bien. Sin embargo, algunas escenas en las que exploran la literatura de este buen hombre, creo que como que hacen de que vaya demasiado lento esas escenas en particular. Y no sé, eso no me encantó. No es algo malo, pero no me encantó. Y finalmente, mi queja de toda la vida es HBO Max es muy difícil de ver. En las pantallas específicamente, es un dolor de cabeza, entonces lo acabé viendo en el celular, lo cual, por supuesto, no es tan bueno, incluso por cosas de la vista que hemos mencionado en el pasado, pero esa es otra de las quejas que tenía y tengo todavía de HBO Max. Fuera de eso, una película súper, súper recomendada. Ahora, pasando brevemente al tema de los spoilers o de las escenas que me parecieron más interesantes y más impactantes. Si no quieren saber cuáles son esas escenas, por favor, vayan a ver la película, regresen, díganme qué les pareció y escuchan qué fue lo que opiné. Específicamente, hay un par de escenas que me parecieron súper importantes. Uno, creo que marcan muy bien y muestran muy bien el sufrimiento que tiene esta paciente, Vivian, desde su pérdida del cabello, su pérdida de las cejas, el dolor que desarrolla más adelante intenso, no solamente por el cáncer, que ya tiene metástasis en varios sitios, sino también el tratamiento, que por supuesto le piden que siempre tome la dosis más alta. Le dicen, a lo mejor vas a sentir que no lo resistes, pero sigue con la dosis más alta. Cuando es un paciente que ya prácticamente está más allá de tratamiento médico, me parece que es extremadamente cruel. Y el hecho de que no le expliquen a la paciente, sabes que te vas a la dosis más alta para ver si lo resistes, pero la probabilidad de que se cure tu cáncer es básicamente cero. De nuevo, está muy bien en el sentido de, te muestran lo cruel que puede ser de pronto el buscar solo la mejoría o la curación del paciente sin pensar en el daño que le puede hacer y la humanidad que le estás quitando. Además de esto, la escena en la que por supuesto pasa la ronda médica, que esto es algo que pasa todo el tiempo en todos los hospitales. Llegan los médicos o llegamos los médicos y hablamos del paciente, cómo le ha ido, qué tratamientos se le han hecho, complicaciones y demás. Si de por sí siempre el pase de visita, como lo llevamos aquí en México, es un proceso deshumanizante, porque lo dice muy bien la película, estamos tratando a la persona como un libro, como un artículo de investigación, como... Entonces, de por sí es deshumanizante, entiendo que por supuesto hace eficiente el hecho de que revises al paciente, el hecho de que veas cómo sigue y que aprendan todos los médicos, pero es deshumanizante, eso es un hecho porque yo he estado también del otro lado. Pero además de que es deshumanizante, es muy bueno que lo hayan de nuevo presentado. Entiendo que es parte de esta temática de que le van quitando a ella todo lo que ella es, pierde su cabello, pierde las cejas, pierde su carrera como profesora porque literalmente ya no puede dar clases de lo mal que se siente por la quimioterapia. Acaba aislada completamente porque tiene neutropenia febril, por supuesto una complicación muy severa de este tipo de medicamentos. Está sola ella completamente y además ahora no es que ella estudie algo, sino que ella es el objeto de estudio. Por supuesto, progresa esta deshumanización. La escena en la que también la exploran por primera vez y el doctor se asusta de lo grande que es el tumor y no puede ocultarlo, mostrando que es un médico muy poco experimentado, pero también la realidad de que cuando nos tocan médicos poco experimentados puede hacerle mucho daño a los pacientes, incluso sin darse cuenta y una reacción completamente humana, pero que el paciente queda traumatizado, evidentemente con ese tipo de atención. Y finalmente otra de las escenas que me gustó mucho es cómo al final lo que le devuelve la humanidad, lo que la reconoce como un ser humano y le da este alivio es uno, la enfermera, que es la única que está enfocada, especialmente Susie, que es el nombre de la enfermera, está enfocada en ella como un ser humano, que es lo que ella necesita más allá de la investigación y más allá de los tratamientos y demás. Ella es la pieza central, que eso pasa mucho en los hospitales todavía. El hecho de que enfermería es la parte que más se preocupa por la humanidad de los pacientes, pero además su ex profesora, la profesora que en algún punto la inspiró a dedicarse en ese camino de literatura, que vuelve y le lee no una obra así misteriosa, súper importante, sino un cuento para niños, entendiendo que ella lo que necesita en ese momento de gran vulnerabilidad es sentir ese amor y esa compañía y al final lo recupera de una manera o de otra. Creo que realmente es muy buena, es muy buena esta película, es muy importante, me parece que la vean especialmente los que se van a dedicar o se están dedicando a las ciencias médicas, a la medicina y a atender pacientes y siempre recordar que el paciente no es una enfermedad que va por ahí, es un ser humano que tiene esa enfermedad. Creo que es un gran mensaje que transmite esta película y que nos permite sentir lo que siente Vivian. Entonces, esta es mi recomendación para el fin. Si les parece demasiado densa, demasiado dura, ya saben que tenemos muchas otras recomendaciones allá arriba en la lista de para el fin y algunas son mucho más ligeras, incluso algunas comedias. Entonces, también si no quieren ver algo así de denso o no tienen HBO Max o no quieren enfrentarse a HBO Max, allá arriba también tienen esa lista de recomendaciones. Muchísimas gracias por ver este punto del video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etc. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.